Soy el propietario de Oasis AgroCamping, este lugar es agroecológico, que ofrecemos pileta natural con agua de vertiente, ya tenemos un monte de virgen que nace de la vertiente ahí de Manasciente, que es completamente agua limpia, sin contaminación, ya ofrecemos parrillas, mesas, sanitarios, y tenemos hierbas agroecológicas, o sea, hierbales, que hace más de 30 años nos tiene el tipo de agroquímicos, nos tiene la randam, nada, solo con motobanes se mantiene justamente para cuidar el agua. Bueno, y contame, ¿qué capacidad tiene el camping? Y bueno, la presencia de parrillas y de mesas. Y contamos más o menos con 27 parrillas y mesas, y tenemos una capacidad de 300 personas. Y con el objetivo también de que sea agroecológico, ¿no pones cartelería y tratar de mantener y conservar el paisaje? Contame acerca de eso. Lo pongo cartelería, nada, para no arruinar el impacto visual, sería el paisaje, y tratar de pintar las mesas, los bancos, o de pintar colores que se adapten al paisaje. ¿Y este es un emprendimiento tuyo? Contame, ¿hace cuánto arrancó? ¿Cómo fue el proceso para equiparlo y para llegar a esto? Y yo arranqué con una idea hace 15 años, y más o menos me llevó 10 años empezar a hacer, y hace 4 o 5 años que me empecé a trabajar. Mucha gente de afuera, ¿ven? Mucha gente de afuera, de Córdoba, de La Pampa, de Chaco, Corrientes, o también de la provincia de Misiones. Y sí, como te dije, los chicos, cuando hay mucha gente, cierro para que la gente esté tranquila, no permitimos grupos de jóvenes, no permitimos música fuerte. Este año que pasamos ganas de prohibir totalmente la música, para que la gente disfrute la naturaleza, que vea aves, se vean animales también, porque estamos un monte cerca, escucha el ruido del agua. La idea es ser un lugar de descanso. Y contame acerca del lugar donde estamos, o sea, cómo se puede ubicar dentro de Campo Ramón. Y estamos prácticamente en el pueblo de Campo Ramón, estamos a 100 metros del casco urbano, lo pueden encontrar en el Google Maps, como Asis Aerocamping. En Instagram, arroba Asis Aerocamping, o al teléfono 3755-6304-92.